Hola a todos, en este vídeo solamente comentaros un pequeño soporte de madera casero que nos puede ser de ayuda a la hora de tenerle que cambiar la pila a los relojes por el hecho de apoyar los mismos que no se nos parta la parte del cristal que queda apoyada sobre una parte acolchada y que tengamos una parte firme donde poder hacer un poco de esfuerzo y quitar la tapa de los relojes hay algunos que van con tapa que se quita a presión, otros que llevan tapa tipo rosca para el tipo rosca ya os mostré otro vídeo de cómo se pueden quitar y nada, el soporte sencillamente son dos tacos de madera, un pequeño rebaje para que pueda entrar la parte de la manecilla del reloj este primer soporte lo he hecho fijo con los dos tacos atornillados, cada uno con dos tornillos a la base en un próximo soporte pues posiblemente haré uno de los tacos movible que se puede ajustar en distancia para adaptarnos a un tipo de reloj o a otro estos son de máquina grande por lo tanto se adaptan bien, este ya no tanto como ese otro pero bueno, he buscado una medida intermedia que se pueda adaptar a la mayoría de los relojes y que no haya problemas tan solo en la madera una base de espuma la típica usada en paquetería, en paquetes para poder apoyar el reloj y que no se parte el cristal y nada, por aquí tengo una aguja que el cometido de la misma es por ejemplo cuando tenemos que quitar la cadena de los relojes tenemos que desengancharla que nos sea de ayuda a la hora de quitar las piezas metálicas los pasadores metálicos, es solamente una utilidad más de la esponja del soporte pues nada, como el cometido del vídeo era ver cómo cambiar la pila vamos a ver cómo sacaríamos la tapa y cómo cambiaríamos la pila de este reloj buscamos la hendidura de la tapa y sencillamente hacemos un poco de presión hasta conseguir sacar la misma la tapa una vez que la hemos sacado podemos limpiarla con algún cepillo un cepillo de dientes y demás toda la porquería que pueda tener acumulada en los laterales y para cambiar la pila ya tenemos acceso a la misma en este tipo de reloj de bajo coste de tipo chino suele sacar en la mayoría de ellos muy similar el tema del cambio sacamos la pila colocaremos una nueva y queda listo encajamos la nueva pila encajamos la tapa que sustenta la pila ya que estamos limpiaremos ligeramente los laterales antes de encajar la tapa y ya prácticamente tenemos listo el cambio buscamos la posición donde estaba anteriormente la muesca que en este caso el reloj de la lliva marcada está en este lateral por lo tanto la volvemos a dejar en el mismo punto y sencillamente realizamos presión y encajamos la tapa tal como habéis visto con la ayuda del soporte sencillamente cambiar la pila es unos segundos ya digo la mayoría de los relojes de bajo coste de tipo chino y demás los que regalan o venden con los periódicos con los diarios ya digo todos los relojes de bajo coste de tipo goma el tipo de pila que llevan generalmente es el AG4 que es la máquina más básica en los relojes pues nada espero que os haya gustado que os sirva de utilidad y ya veréis otros usos que le daré al soporte de cambio pila de los relojes un saludo para todos